¡Wheel Trido! A quien por 25 años ha hecho sonar la trompeta con mucha dignidad y nos ha llenado el corazón de alegría, señoras y señores, Casandra Especial para Don Wilfrido Vargas. ¡Wheel Trido! Sobre invitados internacionales se pudieron reunir parte de los más reconocidos artistas a nivel mundial. Entre ellos gozaron esa noche personalidades de la talla de Gloria Estefan, Emilio Estefan, José Luis Rodríguez, Sam Sosa, entre otros. Yo creo que Wilfrido Vargas ha sido una estrella en la música que se ha atrantecido internacionalmente. Me siento muy contento, siempre ha sido ídolo de Wilfrido Vargas. Para mí no ha podido conocerlo personal, pero sí, todo muchísimo cariño le mando. Esperamos que algún día lo conocemos personal y podamos compartir un momento muy bello. Wilfrido, sabes que te adoramos todos, no solamente en Miami, por todo el mundo. Gracias por tu linda música. Siempre ha sido una persona que ha influenciado a todo músico y sigue siendo tan fresca tu música y divertida como es. La pasamos también esta noche increíble. No se puede, es imposible no bailar. Un beso, lo mejor. Yo creo que Wilfrido ha sido una influencia para todos nosotros los músicos. Un gran hombre, un gran ser humano. Un hombre que ha puesto la música latina y sobre todo el merengue en todas partes del mundo. Y son los ejemplos que tenemos que seguir la juventud y los que nos siguen a nosotros. Wilfrido, para ti hoy es un día que todos te queremos, te felicitamos y estás en nuestro corazón. Conozco de la música de Wilfrido Vargas desde que era un niño, ¿no? Cuando tocaba en noche de gala disfrutaba de todo el espectáculo que daba. Me acuerdo cuando cantaba con Rubi Pérez, con él Sandy Reyes. Luis Berrío cantó con él, lo considero un fenómeno, ¿no? Una leyenda de la música dominicana. Y me siento súper orgulloso de que Wilfrido Vargas haya contribuido en gran manera a lo que es el merengue. A Wilfrido lo conozco desde que era un joven. Todavía no era yo músico cuando ya empezaba a escuchar a Wilfrido. Y para mí resulta muy alegre incluso haber trabajado con él en su último disco. Creo que ha sido un innovador del merengue. No hay otra palabra que decir. Un innovador, un innovador que hace adelante. O sea, cuando el merengue se innova para ir adelante, yo creo que es importante destacarlo. Yo creo que él ha sido uno de los más importantes. Esta noche de celebración, Wilfrido expresó también su satisfacción. Me siento muy correspondido por las personas que me han demostrado ese cariño, esas opiniones de mucha importancia y que a uno le sirven como de esa cosa gratificante que la artista siente, ¿no? Me siento muy correspondido porque la República Dominicana, a través de Acroarte y Serrecería Nacional, haya tomado 25 años de trabajo fuera y dentro del país. Y también me siento muy bien porque, aun cuando yo no esté haciendo el trabajo militante aquí en el país, esta gente se haya preocupado de ver lo que está pasando fuera y premiar dentro de la República Dominicana. Creo que me siento un poquito más que dichoso. Conversamos de lo que nos traerá Ulfido Vargas, además. Te voy a decir algo un poquito irónico, un poquito, no sé si... Soñador, tengo sueño de hacer cosas de más convincencia de las que he hecho hasta este momento. Noche de emoción donde la comunidad artística Dominicana realizó un reconocimiento a uno de los más internacionales del merengue, Wilfrido Vargas. ¡Eso! ¡Cambiamos! ¡Así! ¡Vámonos! 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 ¡Oye, oye, 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 oye! Oe, 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 oe Oe, oe, oe